qué tal amigos hoy comenzamos una nueva aventura una gran aventura bien dicho hoy iniciamos la ruta hacia carretera austral la idea es llegar hoy el primer tramo hasta horno piren para ya mañana comenzar temprano porque tenemos cruces la barcaza a las 8 de la mañana y hay que estar una hora antes así que los voy a dejar con las imágenes del camino al menos hasta puertomón no hay mucha grabación después si se pone bastante entretenida la ruta lo primero es avanzar y buscar un lugar donde comer ya que salimos temprano y aún no hemos tomado desayuno sí 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 no 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 si ya no hay vamos a tener que sí 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 vamos a comer primera parada tortillitas por suerte encontramos un lugar donde comer unas ricas tortillas con queso y a mí me estaban preparando una paila con huevos bien como dicen por ahí guatita llena corazón contento nosotros hicimos guatita llena viaje continuamos seguimos ruta entonces hacia puertomón ¡Suscríbete al canal! Al fin, al fin, al fin, al fin en Puertomont, después de como 7 horas en moto hasta acá, quizá un poco menos, pero maltrata andar en la Rota 5 Sur. Siempre trato de evitarla, pero en este caso había que hacerlo por acá. Ahora vamos a parar a comer algo en algún lugar, yo creo que van a hacer marisco o algo así, y después vamos a continuar ruta hacia Horno Piren, para comenzar la travesía de la Ruta 7. Vamos a prestar atención al GPS, porque aquí no conozco mucho. Seguimos ruta. Como dijo un amigo ahí que me encontré en ruta, mi amigo Johnny seguimos ruta, cuando uno comienza el viaje, parte como rico y vuelve como pobre. Pasamos a comer a Ángel Mo, y después vamos a continuar ruta hacia Horno Piren. Como no se puede pasar hambre en el viaje, nada de hambre. Vamos a seguir, vamos a comer algo y vamos a continuar el viaje. Miren que se va a llover con esto. Eso por allá igual. Una vez ya comido el almuerzo, continuamos ruta hacia Horno Piren. Estamos guardiando un poco la cortanera de Puerto Montt, para ya adentrarnos a la Ruta 7. ¡Gracias! 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 Oficialmente quise decir, ya vamos en la Ruta 7 creo, creo, no estoy seguro, para que les voy a mentir. Pero parece que sí, vamos bien encaminados. De aquí según el GPS estaríamos llegando a Andorra más a Horno Piren. Así que hay que esperar que salga todo bien nomás, el cruce a la barcaza y continuar. Ruta 7 quiero motor 5, así que oficialmente estamos en la Ruta 7. Ya salimos de la zona urbana. ¡Vamos! Comenzando la carretera austral entonces. ¡A ponerte! ¡Gracias! 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 La primera barcaza que tenemos que tomar es la carretera austral. Es aquí en Caleta La Arena que dura aproximadamente media hora hasta la Aleta Huelche. Ahí está lindo. Aquí empieza la zona de embarque. Y ya está lindo. ¡A mi también me duele! ¿Sí? ¡Gracias! ¡Buenas! Sí, Buen a buenas, gracias. ¿Van a cruzar la barcaza igual o no? No, por allá en la mina. ¡Ah, ya voy a ganarme! ¡Ya entonces ya no vamos a perder puesto! Ya amigos, gracias Cuídense, que estén bien Villa O'Higgins ¿A dónde? Villa O'Higgins ¿Villo O'Higgins? Sí Buen viaje Sí Harta hora de estar allá Sí, todavía nos queda harto Así que vamos con calma Chao, que estén bien ¿Quieren nomás? ¿Ah? ¿Reservastele espacio en la barca? Sí, la tengo mañana a las 8 Sí, por eso tenemos que llegar a uno de hoy día ¿A las 8 la tenís? Sí ¿A las 8 de la mañana? Ah, a las 8 de la mañana Sí ¿Qué, eso fue bien? Sí, ya, chao, que estén bien Gracias Ha llegado el momento de embarcarnos Ahora aquí toca pagar el ticket Creo que son como 8 mil pesos Eso fue lo que nos salió aproximadamente Muy bien, no recuerdo cuánto fue Pero es cerca de los 8 mil pesos Para poder cruzar hacia el otro lado Aquí es por orden de llegada Así que no es necesario reservar barcaza Ni nada por el estilo Solo tienes que llegar Y ubicarte en la fila Heard you moved out to South Carolina Just like you always said we would Packed your bags in that old forerunner That I bought you when things were good I'm glad to see the stops I didn't hit you Bring you back to your senses Oh, it waved you gone goodbye Yeah, it waved you gone goodbye I heard you found yourself a brand new man Put a rock on your finger and he found you a second chance Built a house right by the coast That ocean view is beautiful But baby I just want you to know He don't know you like God damn I'm on his thoughts but I ain't lying Yeah, yeah, yeah 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 Como dicen por ahí Uno siempre tiende a conversar mucho en los viajes Y a conocer gente Fue como así Una vez que me subí a la barcaza Se acercó una persona Para hacerme un comentario Que a mí también me había llamado la atención ¿Cuánto pagan amigos aquí por cruzar por 3 cuantadas? ¿Con la moto? Sí ¿Pero para poder cruzar? Sí 7.400 7.400 Claro, no, güey ¿Está caro? Sí Yo con el camión pago $14.000 Sí, claro, ¿cierto? De alta la diferencia Si sabes que yo cruzo allá de la pasada Mauyín ¿Ya? Y pago en el camión pago $8.000 Y aquí pago $14.800 Sí, yo encuentro igual encontré que es de alta la diferencia O sea, ¿no es mucha la diferencia? Sí Y cuando vengo en auto aquí pago $10.300 Y allá pago $2.000 De alta la diferencia No hace nada Bueno, no, qué vergüenza entero aquí ¿Están aprovechando? Sí ¿Están aprovechando? ¿Están aprovechando? ¡Vamos a verlo que nada! ¿Están aprovechando? ¡Vamos a verlo que nada! 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 ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo que nada! para equiparnos pero no estábamos colocando la ropa de agua y paró de llover nos quedan como 15 minutos aproximadamente así que vamos a seguir ruta hasta llegar al hostal donde vamos a descansar por hoy día y continuar mañana temprano el cruce a la barcaza cierto amor ahí estaba equipándose vamos a continuar seguimos ruta un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!